La personería del municipio de Arauca confirmó que 14 familias han llegado desplazadas por el confrontamiento que existe entre las disidencias de la FARC y el ELN en el municipio de Arauquita. Algunas personas solicitan la salida del departamento de Arauca. La personería del municipio de Arauca confirmó que a la capital araucana han llegado aproximadamente unas 14 familias desplazadas por la confrontación que se está presentando entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC en Arauquita. Nuestro municipio de Arauca y en la personería concretamente hemos recibido a la fecha 14 declaraciones de familias que manifiestan ser víctimas del desplazamiento del conflicto armado que estamos viviendo en este momento. De los lugares que más se está evidenciando estos desplazamientos es de las veredas del Progreso de Arauquita, también igualmente el Botalón, tenemos personas, familias que vienen desplazadas de Tame y a su vez pues vemos una particularidad aquí mismo en el municipio de Arauca en los diferentes asentamientos que tienen su ubicación cerca del río Arauca. Entonces estas personas que se han visto afectadas con esta violencia, con esta situación del conflicto armado pues han realizado las declaraciones acá en la personería y de esa forma pues nosotros le hemos dado el traslado, se han activado las rutas correspondientes para las ayudas pertinentes por parte de las entidades encargadas. El personero del municipio de Arauca, Alessandra Rivera, manifestó que las personas desplazadas solicitan la salida del departamento de Arauca. Hasta el momento lo que hemos podido hacer seguimiento acá a este proceso, las personas han solicitado en su gran mayoría es salir del departamento, pues igualmente al desplazarse en el mismo departamento pues persiste el problema que se evidencia inicialmente que fueron las amenazas del conflicto armado. Entonces se ha podido lograr sacar personas del municipio de Arauca o el departamento de Arauca más precisamente hacia otras ciudades, a otros departamentos que ellos mismos pues ya solicitan, que tienen familiares extensos que los pueden colaborar y llegan allí a ubicarse. El jefe del Ministerio Público aseguró que se tiene que ser muy objetivo en el momento de recibir las declaraciones por parte de las personas desplazadas. El proceso ha sido bastante dispendioso, pues toda vez de que hay que hacer el estudio de las personas que en verdad pues vengan desplazadas de un conflicto armado, lamentablemente hay personas que están aprovechándose de esta situación para venir a declarar, no cumplir con los requisitos mínimos. La Personería Arauca pues según la ley 1448 está en la obligación de tomar la declaración de la persona que ha sido víctima de un hecho victimizante, pero a su vez también tenemos que ser muy objetivos y respetuosos en el momento de escuchar las declaraciones y poder evidenciar si la persona en verdad sufrió algún hecho victimizante. Hay situaciones que lamentablemente en este tipo de contexto las personas o las familias o quienes vienen a declarar pues no son víctimas del conflicto armado y se aprovechan de la situación y esto genera pues un resultado que afecta a personas o familias que en verdad sí necesitan el apoyo urgente e inmediato para salir del departamento. Las familias que lleguen desplazadas a la capital araucana deben de acercarse a la oficina de la Personería Municipal. Los diferentes espacios que nosotros hemos interactuado, afortunadamente pues la personería ha sido muy sonada durante todos estos años o en estos años, estos dos años que hemos estado en la cabeza del Ministerio Público y a su vez pues las personas ya se han dirigido directamente acá a nosotros. Nosotros de igual manera tratamos de interactuar con la asociación de personeros para que repliquemos la información y las personas o familias que sufren algún hecho victimizante, alguna amenaza, algún desplazamiento pues se dirijan a nosotros, entonces nosotros les estamos tomando estas declaraciones. De igual manera con relación a esas personas que de manera fraudulenta están realizando declaraciones pues hacer un llamado a estas personas que no realicen este tipo de actividades porque la verdad nos desgastan a nosotros y a su vez pues también nosotros dentro del marco del principio de buena fe nosotros no podemos desconocer que la persona venga a declarar, pero sí llamar la atención porque hemos evidenciado en el estudio que hacemos que personas que vienen desplazadas del municipio de Arauquita que llevan más de tres o cuatro años en el municipio de Arauquita tienen su cisbena aquí en el municipio de Arauca. Algunas personas que han llegado desplazadas por la violencia a principio de año han salido de esta región del país.